En mi celda triste y recordando La prensa infantil les informa Que en el gustado programa Bailando por un sueño Las posiciones fueron las siguientes Pareja de mayor puntaje Norita Erazo con su soñador Byron Pareja ganadora de dos puntos por mejor paso También la taekwondonista Norita Erazo y su soñador Byron La pareja que lastimosamente dejó la competencia El medallista Miguel Ferrera y su soñadora Merari Las parejas sentenciadas El cantante Minor MC con su soñadora Ana Y el comediante Samuel con su soñadora Fabiola Por sus controversiales comentarios Y el descontento de algunos coreógrafos Surgió el desafío de esta semana Entre el juez Osmel Poveda y el coreógrafo Héctor Ya veremos quién gana Los ritmos para mañana domingo serán Twist, Bachata, Paso Doble Suerte a los competidores Les mantendremos informados Igual que yo Según dice un ya lleva